Música Realmente nosotros es cierto que nos enteramos ayer, ¿no? Y es algo que no se va a volver a producir. Aquí la cuestión es que cuando yo, en mi primer fit, digamos, como concejala, precisamente hacemos un cambio en ese pliego y lo que hacemos es distribuir por más hoteles, lo sacamos por lotes, para que no todos se quedaran uno solo, ¿no? Queriendo favorecer, además, a lo mejor hoteles que estaban menos, y fue un éxito el año pasado. Entonces, pues, sí, yo confiaba en que esa línea, en ese pliego que sí trabajé yo, se continuara. Cuando ha surgido esto, que bueno, no solo ha sido apartateles, también ha habido hoteles como la Catedral, pero sí es cierto que este año se han alojado en apartateles, ¿no? Nos sorprende, primero, porque ha habido, claro, ese cambio, no habíamos sido nosotros conscientes. Nos cuentan que fue una, bueno, nos aseguran que fue una directriz a nivel de la dirección, que lo quieren modificar, y bueno, pues ha sido así. Lógicamente, no estamos de acuerdo con eso, no es lo que nosotros buscamos, de hecho, el reflejo está en lo que hicimos el año pasado, que como digo, confiábamos que fuera la línea a seguir. Lógicamente, la última responsable soy yo, ¿no? No te lo voy a negar. Confiaba en que los cambios que hicimos el año pasado se fueran a continuar, y por peticiones internas, en un momento también de ocupación, había problemas de ocupación con el momento de coincidir, está muy cerca la 6GP, bueno, una serie de cuestiones, de factores que hacen que al final se incorporen también el tema de los apartamentos turísticos. Lo que sí os aseguro, no es la línea que defendemos, lo sabéis, no se volverá a repetir, y estaremos encima para que así ocurra, volveremos a ese modelo que el año pasado, si iniciamos nosotros y nosotras.